¿Te gustaría encontrar en tu casa una obra de arte o haberla comprado en regateo por 7 dólares y que esta esté valorada en millones de dólares? Estas son las historias reales. En el 2014 en Francia, en el ático de una casa mientras limpiaba, un anónimo encontró una vieja pintura desgastada y manchada por goteras en el techo. Decidió averiguar si valía algo. Resultó ser una obra valorada entre 136 y 175 millones de dólares. En Francia, París, 2019, una anciana decidió llevar a vender su cuadro que estuvo colgado en su cocina por 16 años. Resultó ser una obra valorada entre 2 y 4 millones de dólares, pero la casa subastadora la vendió en 24 millones de dólares. En 1997, el jardinero de un museo de arte en Italia encontró mientras limpiaba de maleza el muro exterior, una bolsa de basura dentro de un compartimiento secreto del muro. Allí estaba la obra robada de ese mismo museo hace 50 años atrás, valorada en 60 millones de dólares.